¡Avejas! Bienvenidos a esta segunda parte de esta entrevista que se orienta hacia la Feria Internacional del Libro de la UG. En este momento nos encontramos con dos grandes personalidades provenientes directamente desde la Universidad de Salamanca. Hola, buenas. Soy Jacobo Sanz, el director de ediciones de la Universidad de Salamanca. Este año la Universidad de Salamanca junto con la Universidad de Colima son las dos instituciones invitadas. Y bueno, venimos a mostrar un poco nuestro equipo editorial, nuestros proyectos editoriales. Mi nombre es Miguel Rejas. Soy el encargado de la distribución, de la promoción y de las redes sociales de la editorial. Y estamos aquí también un poquito para poner en común con la Universidad de Guanajuato y con la Universidad de Colima un poquito nuestra experiencia, qué hacemos en la editorial. ¿Cuál es la aportación que en esta edición de la Feria tendrá la Universidad de Salamanca aquí en la Universidad de Guanajuato? Hemos traído algunas de nuestras obras. Vamos a hacer varias presentaciones de libros, en concreto libros que tienen que ver con el mundo del cine. Vamos a hablar también de Elio Antonio Nebrija, que el año pasado fue la gran efeméride de los 500 años de su fallecimiento. Y traemos también otro libro importante que es Un beso en la frente, que es un, diríamos, está a caballo entre un cuento y una historieta de una profesora de nuestro estudio que habla sobre el problema de la violencia de género. Traemos también la exposición, como ha dicho Jacobo, la exposición del Reino a Sofía. Es una exposición que podríamos decir que es itinerante porque ha estado ya en varios lugares, ha estado en Lisboa, ha estado en Monterrey. Creo que sin tener que moverse de la ciudad donde se está estudiando, donde estáis estudiando, podéis ver cosas que están viendo otros estudiantes, iguales que vosotros, pero lógicamente ya en España. Una feria del libro es una fiesta, una feria del libro universitario es una fiesta universitaria, es una fiesta de juventud, es una fiesta de sabie, de sangre nueva. Bueno, creo que estos encuentros son necesarios y os invitamos, lógicamente, a que estéis, que nos busquéis, que veáis lo que hacemos, que entabléis contacto con nosotros y estaremos para responderos y para, lógicamente, comentaros y daros a conocer todos nuestros proyectos. Es una carga de energía la que da una feria universitaria del libro que es impensable en otro ámbito. Y aquí vamos a estar, vamos a estar hasta el martes próximo a vuestra disposición. No dejéis de venir, os lo vais a pasar bien con la Universidad de Salamanca.